Estamos con el campeón del torneo de Roland Garros de la categoría décima, es nada más y nada más que Roberto Cascabelo, que se gana un partidazo ante José Villonueva en una fría noche de Pascotenis en la cancha 2. Contanos un poco cómo se vivió, jugaste bien, jugaste tranquilo, se te notó suelto, que es lo importante, ¿no? Creo que jugué a un 70% de lo que juego, porque había nervios, había nervios, pero acabo de cumplir mi sueño, que es ganar Roland Garros. Mi segundo sueño es derrotar a mi archirrival, que es Enrique Kotovic, que es el jugador, creo que, más capaz del torneo, y nada, espero poder cumplirlo, espero que vuelva a jugar para poder jugar con él, y nada, vengo a disfrutar, porque es mi primer torneo y viene a ser Roland Garros, impresionante. Bien, hablando un poco del partido de hoy, te vi que sacaste bien, vos de hecho tuviste algún que otro ace, o sea, te encontraste suelto, que no sé, ¿cómo lo viste? Más allá de que me decís que jugaste al 70%, ¿se te notó mejora que otros partidos? Creo que fue un partido de buenos saques de él y míos, no tanto peloteo, creo que fue más, cómo decirlo, más violento que de juego, que jugado, pero bueno, en ese partido, nada, creo que debo haber sacado un poco mejor yo que él, pero qué sé yo, en el tenis no hay mucha vuelta, así que nada, contento. Bueno, felicitaciones por el título, porque es importantísimo, llegamos a él, mirá, y qué mejor que en Roland Garros, como bien dijiste. Sí, permiso, todo va a ser lo que hace de mi ídolo. Ahí va, excelente, excelente. ¿A quién se le vamos a dedicar? A ver, tengo miles de seguidores, que me siguen esperando que sea campeón, así que creo que se lo doy a dedicar a mi familia, a mi profe, a mis amigos, a mi novia, a todo el mundo. A todos ellos entonces, y a vos principalmente, porque llegamos, ¿eh? Bueno. Felicitaciones campeón, y bueno, a seguir, ¿vamos? Gracias por todo. Con terror.